¿El café descafeinado no hace crema? ¿Será que es verdad? Mira, mi nombre es Kim y en este video quería hablarte sobre el café descafeinado, sobre el mito que tiene el café descafeinado en tu cafetería. Primero sobre la crema y al final del video voy a hablarte sobre otro detalle que muy poca gente sabe, pero te va a interesar si tú eres un dueño en la cafetería, te va a quedar muy divertido saber esto. Mira, el café descafeinado en muchas ocasiones cuando tú entras en una cafetería y pides café descafeinado, te llega a la taza y realmente es verdad que en la taza hay menos crema. Pero ahora me pregunto, ¿esto es realmente porque el café descafeinado te da menos crema? O quizás por otras razones. En otro video hemos hablado sobre la crema del café relacionado con el típico espresso italiano, pero en el tema del descafeinado hay un mito que se está hablando de que en general da menos crema porque es descafeinado. Y este realmente, bueno, después de hacer varias pruebas con diferentes marcas de café descafeinado, con diferentes tipos de café descafeinado, con diferentes tuestes, hemos llegado a la conclusión que, bueno, que resulta que el café descafeinado puede ser exactamente igual de crema de que un café tradicional. Además, hay descafeinados que tienen sabores muy parecidos que cafés tradicionales. Significa, no es porque es descafeinado que vas a tener menos crema. Puedes tener exactamente la misma crema. Pero, ¿por qué entonces pasa que en muchas ocasiones cuando te pides un día descafeinado te sale la crema así, medio blanquito, con agujeros en el medio, sin consistencia? Mira, ¿te acuerdas de qué depende la crema o la persistencia, no? La calidad de la crema en un espresso, sobre todo va a depender de una palabra que se llama el frescor. Es decir, si el café está fresco en verde, quiere decir, desde el tiempo de cosechar lo han ido usando lo antes posible. También está fresco en tostado, es decir, desde el momento de tostar lo usas lo antes posible. Y está fresco en molido, siempre va a tener más crema. ¿Y qué pasa en muchas ocasiones con café descafeinado? Primero, usan cafés más viejos. Segundo, no es tan fresco en tostado porque el consumo, la rotación no es tanto. Y tercero, todavía hasta el día de hoy hay molinillos de descafeinado, que son los molinillos de estos de dosificador, que está lleno del molinillo con café molido. Incluso hay casos más extremos donde te venden café descafeinado molido ya. Por supuesto, este café no va a tener la misma crema que un café tradicional. Pero no es por el descafeinado, es porque lo tratamos mal. Y ahora les voy a contar otro pequeño bonus extra sobre café descafeinado. En muchas ocasiones lo venden mucho más caro, los tosadores lo venden mucho más caro, el descafeinado hacia sus clientes. Y eso es muy curioso, porque conociendo empresas de descafeinación, lo que hacen estas empresas con la cafeína es lo venden. Y probablemente el negocio de vender la cafeína es mucho mayor que el negocio de vender el café descafeinado. Significa que en teoría debería ser más económico. En la práctica también es más económico para el tostador comprar café descafeinado. Entonces es algo muy curioso, que lo venden a precios más altos cuando para ellos el coste es incluso menor. Esto sí, si quieres conseguir un muy buen café descafeinado, de ahí sí va a ser más complicado y lo vas a pagar probablemente un poquito más. Pero en líneas generales, esto es algo que es muy curioso y que tienes que saber cuando empiezas a comprar café. Si tú quieres saber algo más sobre cómo comprar café, sobre cómo prepararlo bien y cómo venderlo bien dentro de tu cafetería, o si tú quieres montar una cafetería de cero y quieres tomar un baño completo sobre conocimiento de café aplicado a la cafetería, tienes que inscribirte a mi curso, a mi workshop online, que es un workshop gratis para las cafeterías de especialidad. Y este workshop dentro de muy poco voy a revelar el primer vídeo. Si a ti te interesa puedes inscribirte aquí abajo, hay un enlace donde ponen www.coffeeshopformula.com Ahí dejas tu correo y yo te envío directamente a este correo que me vas a dejar el primer vídeo de esta serie. Entonces nos vemos dentro de esta serie, bueno, de la cafetería de especialidad y dentro de poco en otro vídeo. Deja un comentario aquí abajo si quieres y bueno, buen barista, buen café, descafeinado. Chao.